¡Ok! ¡Hay que hacerlo! ¡Tendrás que hablar conmigo después de que gane! ¡Mi nombre es Bolt Aoi! ¡Y quiero que conozcas a Genesis Boltziak! ¡Es tu turno! ¿Quién eres tú? ¡Ojo rojo! ¡Guau! ¡Es un nombre extraño! ¡Y mi bella es... ¡Legend Spryzen! ¿Viste eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sprison? ¡Oye! ¡Eso es de mi amigo! ¿De qué se trata? Shu, como lo conocen, se ha ido. ¿Qué dijiste? No es posible. ¿Es una broma? ¿Pero de qué estás hablando? Él era muy débil. No era digno de Spryzen. Yo sí. Por eso lo reclamo. Sé cómo liberar su fuerza real. ¡Mi teoría era cierta! ¡Shu estuvo aquí! ¿Dónde está ahora? ¿Shu se ha ido? ¿Cómo puede ser? ¡No lo puedo creer! ¡Él nunca haría eso! ¡Escúchame! ¡Si yo gano, me llevaré a Spryzen conmigo! Seguro. ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Larec! ¡Esa cosa es veloz! ¿Viste ese lanzamiento? ¡Sí! Al impulsarse con el suelo y empujar su lanzador al frente, fue capaz de darle a su vello un impulso importante. Al parecer, sabe cómo hacer una entrada. ¡Ve! ¡Ahora! ¡Spring! ¡Atac! ¡Aaah! Sí, eso lo vi venir. ¡Ahora! ¡ Св effectificada! ¡Sí! Gracias.